Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro Mainter Cemexa Bayer Agrotrack SRL Industria Metalúrgica JAW Tutor SRL APSA Agroquímica Boliviana Y Banco Visa Bienvenidos queridos amigos, nosotros le damos la bienvenida. Este es su programa Santa Cruz Agropecuario, con la mejor información que generan tantas instituciones como las empresas de nuestro sector. Como algunos de ustedes ya saben, se suspendió la feria de San Pedro, la primera Expo Agro del Norte, pero será este 5 de julio, así que nosotros estaremos presentes como en todas las ferias y eventos del sector. Con esto les damos la bienvenida, tomen asiento, que aquí inicia su programa Santa Cruz Agropecuario. La fundación Zeta Bol es conocida por el prestigio que tiene en sus investigaciones, la seriedad con la que realiza los estudios de los diferentes agroquímicos. La empresa GAT se acercó a esta fundación para que hagan una evaluación acerca del producto NutriGrow. Les presentamos los resultados óptimos que tuvo este producto para nuestro sector. Llegamos a Toginagua 1 para conversar con el ingeniero Grover Huayual, es el encargado del manejo de suelo de la fundación Zeta Bol. Tuvimos la oportunidad de leer un excelente informe que desarrolló la fundación Zeta Bol respecto a un producto que es NutriGrow. Nosotros en Zeta Bol venimos trabajando ya de varias campañas en la investigación de lo que son los fertilizantes, bases foliar. Y bueno, a pedido de GAT Bolivia hicimos el seguimiento a lo que era NutriGrow, desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, de la germinación. Se observó que teníamos plantas más verdes, más sanas y más estables en el campo. Y lo pusimos al lado de un testigo con manejo de suelo, que es con cobertura. Y bueno, aún así, con ese tipo de manejo logró superar lo que es el incremento en rendimiento, ¿no? Por lo cual definimos que es una buena alternativa para un manejo cuando se viene época de sequía, más que todo, ¿no? Porque el desarrollo inicial ayudó a lo que es el incremento en grano. En este caso, como se observa en el informe, o lo van a ver, una estrategia donde aumenta el número de vainas, aumenta, por tanto, el número de granos y el rendimiento también, ¿no? Se ve la diferencia. Ustedes hicieron un análisis exhaustivo del tema del costo-beneficio, que eso es tan importante. Yo siembro, yo produzco y cuando me dicen a mí, este fertilizante cuesta tanto y lo que ha sacado de rendimiento te va a devolver tanto de tu inversión. Eso es muy importante. Estamos hablando nosotros que tenemos una estrategia aquí a nivel zonal de Okinawa 1, 2, 3, con unos fertilizantes desde el tratamiento de semillas hasta lo que son aplicaciones foliares, con un costo que puede variar desde 20 hasta 24 dólares, ¿no? La hectárea. Con NutriGrow es prácticamente 20 dólares el costo, 10 dólares por litro de tal producto, con dos aplicaciones. Y bueno, esas pequeñas diferencias que se puede ver en este precio, se lo observa mucho más en el incremento, en el rendimiento. El producto en sí se paga. Ingeniero, NutriGrow siempre dando expectativas, causando mucha revolución en esta oportunidad aquí en Okinawa 1. Estamos muy contentos con la prueba que hemos desarrollado conjuntamente con la Fundación Cetabol. Los resultados fueron, por decirlo de una manera, espectaculares. Bastante diferencias con relación al testigo absoluto cero y el testigo comercial de la zona. Hemos tenido muy buenas respuestas y eso, que directamente las condiciones climáticas, si bien acompañaron al principio, faltó humedad en el periodo crítico del inado de grano. Aún así, los tratamientos que teníamos en nuestros productos llegaron a tener entre un 30 a un 40% más con relación a los otros tratamientos. Hablar de un 30, 40% más en tu cultivo, en tu rendimiento, es realmente muy favorable para el bolsillo del agricultor versus la inversión que se va a hacer comprando el producto. Y eso que lo que te mencioné antes es solamente en rendimiento, en bruto, solamente hablando de grano. Comparando la calidad del grano que hemos tenido, muy superior a la calidad del tratamiento, en lo que es contenido de nutrientes que en sí hace que este grano, para que si este grano fuera, en este caso semilla, serviría bastante bien y tuviera un poder de germinación y vigor mucho mayor que cualquier otro grano. Todo lo que nos estás diciendo está definitivamente respaldado en un informe aprobado y valorado por la Fundación Cetabón. La Fundación Cetabón, nosotros tenemos un convenio para desarrollar una serie de cultivos a lo largo de este periodo, tanto aquí en la zona de Okinawa, como en otras zonas a definir por nosotros, para, como tú mismo has dicho, dar un soporte, dar un apoyo a lo que es la seriedad y credibilidad de estas pruebas a todos los agricultores de Santa Cruz. Ya los japoneses que son, bueno, tan expertos, puedo decirlo yo, en el área de agricultura, vieron el producto y definitivamente hicieron el pedido para aplicarlo de una vez y no perder tiempo. Eso demuestra que directamente han visto el potencial del producto e inmediatamente han hecho los pedidos para no desaprovechar y aplicar antes de que venga la floración y tener un cultivo con mayor calidad de grano, en este caso el trigo. Invito a todos los productores agropecuarios de Santa Cruz y de Bolivia, porque también tenemos distribuidores en el interior, a que nos permitan ayudarles a hacer rendir mejor sus cultivos con un manejo más científico, un producto de avanzada, con tecnología nueva incorporada, y ayúdenos con nosotros a tener un mejor rendimiento y mejores días para Bolivia. Queridos amigos, quisimos en esta noche de exposición, de compartir aquí en la colonia japonesa, con el gerente general de GAR Bolivia. Se trata del producto Nutri-Grow, un nuevo fertilizante. Nosotros hicimos un ensayo con la Fundación Zetabol. Tenemos toda la intención de trabajar con todos los socios de CAICO y quisimos mostrarles a estas personas el resultado que obtuvimos del ensayo que hicimos con la Fundación Zetabol, un resultado que nos ha dejado con la boca abierta a todos prácticamente. Tenemos muchas ventajas en temas de rendimiento, en temas de pérdida de grano, calidad de grano. Le tenemos mucha fe al producto, el producto es muy bueno. Lo que estamos haciendo es consolidar lo que nosotros decimos y consolidarlo a través de la Fundación Zetabol, una fundación muy respetada, que sabe hacer este tipo de estudios. Entonces, poco a poco estamos consolidando estos resultados en SOYA, que fue el ensayo que hemos hecho. Estamos con un ensayo en trigo, que está transcurriendo el ensayo. Próximamente vamos a hacer en arroz, en caña, en todos los cultivos. Porque lo que queremos es darle la seguridad al agricultor de que nuestro producto sí funciona. Ahorita lo que la gente busca más que comprar tierra o expandir su área de siembra, lo que busca es aprovechar su espacio, sus hectáreas que tiene y tratar de hacerla rendir más. Y eso es lo que hace este producto, maximizarle el rendimiento y aminorar los costos. Porque hemos visto en el estudio el análisis económico y es muy, muy ventajoso comparándolo con otros fertilizantes que hay en el mercado. Hay muchos agricultores que se nos han acercado y ya nos han pedido productos para mañana mismo. Mañana a las ocho y media de la mañana aquí ya tienen que haber cerca de mil litros para ser aplicado en trigo. Entonces es una muy buena respuesta, nos ha dado muy contentos. Estamos para ayudarlos, para atenderlos en la avenida Banser. Entre Banser y Beni, tercer anillo interno número 55 en el piso 1. O pueden llamar al teléfono 344-2565. Estuvimos presentes en la firma de convenio entre Cabex y Apia. Este convenio será de beneficio para los productores sesameros de nuestro departamento. El ingeniero Elías Mercado, gerente de la Cámara Boliviana de Exportadores de Sésamo, Cabex, dio la bienvenida a los asistentes que fueron testigos de la firma del convenio interinstitucional entre Cabex y Apia. En el marco del proyecto Valor Agregado al Sésamo como modelo de acceso a mercados de exportación Santa Cruz-Bolivia, se realizó este importante convenio para trabajar de manera conjunta en busca de mejorar la vida de los pequeños agricultores que cultivan sésamo en Bolivia. El ingeniero Traverso, presidente de Apia, expresó su agrado al momento de firmar este convenio por el beneficio que presta al sector sesamero de la región. El objetivo es la transferencia de tecnología especializada para mejorar la producción de sésamo, compartir los conocimientos técnicos de ambas instituciones. Por su parte, el presidente de Cabex, Fernando González, resaltó la importancia del cultivo y destacó el acercamiento entre ambas instituciones. Los asistentes técnicos de campo contratados por las empresas que conforman Cabex para el mencionado proyecto podrán absorber los conocimientos y experiencia de los técnicos de Apia para transferir los mismos a los líderes y productores de sésamo en los diferentes municipios en los que trabajan. El ingeniero Traverso, presidente de Apia Santa Cruz. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición. Santa Cruz, alegre y puyanguera, sos el corazón del carnaval. Cambia tus preocupaciones por una buena cosecha. Aplica Custodia. La fórmula más eficiente para el control de arroya y enfermedades de fin de ciclo. Con excedente poder preventivo y curativo. Con acción sistémica y de contacto. Custodia. Asegura mayor rendimiento y mejor calidad de grano. Custodia. 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 Crucero. Custodia. Controla insectos chupadores como cigarritas, chinches, pulgones, además de tener efecto fitotónico. La dosis recomendada es de 50 gramos para 100 kilos de semillas. Megagen. Controla. Quema quema, escarabajos, picudos y grillos. Se debe aplicar una dosis de 50 gramos para 100 kilogramos de semillas. Megagen y crucero. Se deben disolver en 200 mililitros de agua. Curamil. Controlar enfermedades en semillas. Aplicar 200 mililitros para 100 kilogramos de semillas. Y nos evitará el ataque de Damping Off, Sclerotinian y Fusarium. Fertigray Star Combo. Con 200 mililitros para 100 kilos de semillas del fertilizante. Arrancador a base de aminoácido. Cobalto molideno. Ayudará a las bacterias inoculadas a la adherencia de la semilla. Y así puedan, con mayor facilidad, fijar nitrógeno en los nódulos, en las raíces, al inicio del cultivo y fortalecer la futura plántula. Con estos tres pasos, se obtendrá rápido establecimiento de su cultivo, mayor uniformidad, plántulas vigorosas y protegidas contra ataques de plagas y enfermedades. Megagro. Protege su inversión desde el inicio, con un tratamiento de semillas que protege de verdad. La nueva pala de JAW. Nivel Ram Play 600. Tecnología en cuchillas. Buen corte de suelo. Remueve y nivela el suelo. Robusta. Tecnología de precisión. Un año de garantía. Nivel Ram Play. Hecho en Bolivia, para productores bolivianos. Sin barreras, la nueva Ram Play de JAW, Industria Metalúrgica. Fundación Z-Bol, Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia. Promueve y fomenta la mejora de la productividad agropecuaria. Centra sus esfuerzos en cuatro áreas fundamentales. Área de ganadería. Área de laboratorio de análisis químico. Área de manejo de suelos y nutrición de cultivos. Área de fitoprotección. Lo esperamos en Z-Bol, para que conozca la experiencia y la tecnología que maneja esta fundación. Z-Bol, con tecnología en constante actualización. Cropstar, el tratamiento de semilla más completo. Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado. Su absorción y traslocación rápida, protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas, con la ventaja de no ser exiliado, manteniendo su periodo de control. Cropstar controla tanto chupadores como masticadores, y no produce fitotoxicidad, debido a su correcta formulación. Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo. Formulación ideal para tratamiento de semillas FS. Mayor residualidad en plántulas. Todo esto hace de Cropstar, el cura semilla más completo desde el inicio. Pruebe y compruebe. Áreas tratadas con Cropstar, presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo. Cropstar es el mejor comienzo para una máxima productividad. Si es Bayer, es bueno. Respuesta de NutriGrow en el cultivo de soya. Colonia Okinawa 2, verano 2012-2013. Los resultados obtenidos, luego de un riguroso estudio de evaluación, realizado por la Fundación Zetabol, acerca del producto NutriGrow, comparado con otros productos del mercado, revelan que... Mayor producción. En las plantas tratadas con NutriGrow, se encontraron mayor cantidad de nódulos y mayor desarrollo de raíces, lo que generó una gran cantidad de vainas en las plantas, con granos de mejor calidad y peso, dando como resultado una producción totalmente superior a los testigos al finalizar el cultivo. NutriGrow ofrece a su cultivo mayor desarrollo de raíces, mayor cantidad de nódulos grandes y pequeños, alta tolerancia al estrés hídrico, alta eficiencia y rendimiento, alta calidad de grano, alto beneficio económico. Las diferentes dosis de NutriGrow aplicadas vía foliar, incrementaron el contenido de clorofila y el peso de los nódulos, posesionando a este producto como líder en nutrición de cultivos. Después de la investigación, se recomienda a los productores el tratamiento con NutriGrow como una excelente alternativa en el manejo de fertilización, ya que el rendimiento en las plantas fue notablemente mayor a los comparados durante la investigación. ¡Comprobado! NutriGrow es el fertilizante número uno. Representa y distribuye G.A.T. Bolivia. La empresa Voltrac está dando a conocer las diferentes maquinarias que tiene de la marca Klaas. Nosotros le mostramos en este compilado de las maquinarias trabajando en nuestros campos. ¡Veamos! Queridos amigos, nos vinimos hasta Voltrac. Vamos a conversar con Diego Chávez, el gerente comercial de esta empresa que realmente ha impactado muchísimo en los campos y en los chacos, a todos los agricultores que ya tienen una Klaas trabajando con ellos. Diego, realmente felicitarlos, 100 años de Klaas cumpliendo aquí en Voltrac y la verdad que todos muy contentos porque ya las máquinas están trabajando en Chaco Boliviano. Son 100 años que cumplimos ahora, estamos de fiesta y de fiesta en todo sentido. Ya que hemos culminado una campaña de verano exitosa, cumpliendo con todas las expectativas de los clientes y los clientes están muy contentos de ver las máquinas, poderlas ver, haber podido ver las máquinas, trabajar en extremas condiciones. ¿Qué hemos visto nosotros recorriendo los campos con todos nuestros equipos de prensa? Porque la verdad es que hemos ido a diferentes zonas, zona norte, zona este, en la misma zona centro. ¿Cómo está trabajando la cosechadora de granos, la Legio 740 que tenemos aquí atrás, en extremas condiciones, levantando la soya de nuestro productor? Hemos tenido una campaña en extremas condiciones y bueno, ahora ustedes, agricultores, señores agricultores, pueden verlos a través de propios ojos de cómo ha estado trabajando, a través de estas imágenes, nuestras máquinas en los campos de Bolivia. Los agricultores de punta, los que les gusta la vanguardia de la tecnología, ellos han sido los que han empezado a adquirir class porque ya prácticamente la conocen en otras partes del mundo. Nuestros clientes son, les gusta estar a la vanguardia con tecnología de punta, tanto agricultores como prestadores de servicios, la máquina se la ha desarrollado muy bien para ellos, entonces los ha ayudado a poder cumplir todas sus expectativas y poder tener un buen avance y buena calidad de entrega de granos. Diego, Voltrac es una bulla impresionante la que hizo con class porque realmente han apostado, no solamente por las cosechadoras de granos que trabajan también, sino por estas cosechadoras de forraje que están viendo nuestros amigos en pantalla, que es la primera que yo he visto en Bolivia. Bueno, hicieron historia ustedes ahí donde Ico Chávez fue levantando ese forraje. La verdad que ha sido un trabajo arduo, estamos muy contentos de haber introducido una máquina de tecnología como es CLAS, que es número uno a nivel mundial en picadora de forraje, ya la podemos ver trabajando en los campos de Bolivia, desenvolviéndose de manera muy favorable. Nos comentaba, yo quiero contarle, queridos amigos, con esa cantidad de forraje que usted puede levantar para guardar durante la época de invierno, cuando sus animales no van a tener que comer, usted con esa cantidad de forraje va a ser impresionante, materialmente va a ser para prestar servicios también a esa máquina. Es impresionante la ayuda que le va a dar a los ganaderos. Efectivamente, vamos a poder soportar el invierno tranquilamente, las secas que se vienen. Y bueno, tal como la máquina es de alta tecnología, de gran avance, una máquina de estas tiene que estar trabajando al lado de una logística extremadamente muy de punta, porque si no, no tiene sentido tener una máquina de esta calidad. Y bueno, lo hemos podido lograr con este cliente, que se ha armado para poder trabajar junto con la máquina y dar un picado excelente para el alimento de sus ganados. Es una fábrica de comida, sobre todo para los confinadores y para los lecheros, la verdad es que tiene mucho uso. Pero no solamente eso hizo Voltrac, en esta campaña también que pasó, estuvieron en el occidente levantando la quinoa, cosechando quinoa, que estamos viendo imágenes también ahí. O sea, se pasaron realmente, digo, con esa máquina. La verdad que el comienzo de este año ha sido muy favorable para todos nosotros, como Voltrac, hemos estado trabajando muy duro para poder introducir todas estas nuevas líneas, porque realmente son, hemos introducido líneas de máquinas, tanto en cosecha de grano, como picado de forraje, y también ahora el levantamiento histórico de una cosechadora de quinoa en el occidente de Bolivia. A nosotros como prensa agropecuaria, realmente nos agrada mucho, nos gusta el tema de que empresas como Voltrac estén apostando por mejorar la productividad de nuestros agricultores, trayendo tecnología que les hace tan bien como estas máquinas que estamos viendo. Felicidades, Diego. ¿Qué se viene de aquí para adelante? Porque ustedes sí que saben sorprendernos. Bueno, la verdad, seguir apostando por la agricultura en Bolivia, tanto en el occidente como en el oriente, dándole todas las facilidades a los clientes, tanto de qué tipo de máquinas deben necesitar, créditos directos, créditos trabajamos con varios bancos también para poder darles facilidades. Y no tengan miedo, aproxímense aquí a Voltrac, que una clase pueden tener. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Peredo, soy gerente de repuesto de la empresa Voltrac. Estoy encargado de la línea de repuesto de todo lo que es maquinaria industrial y agrícola. En este caso estamos hablando de la línea Klass, una marca alemana. Tenemos uno de los stocks de repuestos más confiables del mercado. Es más, tenemos un índice de satisfacción en la última campaña de un 93%, prácticamente casi como fábrica. Nosotros tenemos una tensión en tiempos de cosecha de 24 horas, 7 días a la semana. Nuestro personal está para atenderlo a ustedes las 24 horas del día. Ustedes pueden llamar a las líneas que nosotros les proveemos a nuestros clientes a cualquier hora del día, ya sea madrugada, ya sea tarde, ya sea de día, y lo vamos a atender de la misma manera. Aparte, atendemos feriados, domingos, nosotros en realidad comprendemos las necesidades que tienen nuestros clientes. VolTrack, campaña a campaña, de la mano de nuestro proveedor Klass, estamos entrenando constantemente a nuestro personal para poder brindarle la atención que usted se merece. Buen día, mi nombre es Cristian Ceruzzoli, soy gerente de servicio de VolTrack, mediante el cual representamos a Klass. quería comunicarles, informarles un poquito al respecto del servicio que prestamos nosotros en la empresa. Ni VolTrack ni Klass en los periodos de campaña no descansamos ni paramos, trabajamos las 24 horas continuas. Como gerente de servicio de VolTrack, una de las mayores preocupaciones que tengo es de que el personal con el que cuento esté altamente capacitado para hacer frente al trabajo al día a día, por lo cual todo nuestro personal está capacitado, constantemente actualizado. Nuestro tiempo de respuesta para una atención al cliente, a un llamado, a una solicitud cualquiera que sea, es inferior a las 24 horas. De esta forma es que puedo decir de que nuestro servicio de postventa es uno de los mejores de Bolivia. conversamos con el señor Diego Bedín, este conocido productor que utiliza productos para optimizar su trabajo de la empresa Bayer. Veamos qué es lo que nos dijo al respecto. Llegamos hasta la Casa de Bayer, donde quisimos conversar con el ingeniero Hernán Segovia, encargado hace bastantes años ya de todo lo que es desarrollo e investigación. Hay un producto, Hernán, que nos trajo hasta aquí, un producto que hemos estado escuchando en los chacos, los comentarios, se trata de Cripton. Comentémosle un poquito a nuestros amigos. Hoy Cripton está causando sensación en los agricultores que han utilizado este producto ya en dos campañas, se puede decir. Es un producto latinoamericano. Primero lanzó Argentina, luego lanzó Brasil el 2011, nosotros lo hemos lanzado Cripton el 2012 y posteriormente tal vez lo lanzará este año lo lanzará Paraguay, con el nombre también de Cripton. Cabe recalcar que el mismo producto en Brasil se llama Fox. Hemos visto nosotros de que en Brasil y comentarios de otros productores se usa, pues prácticamente en toda el área sembrada con soya se utiliza, bueno, en Brasil Fox, aquí en Bolivia Cripton. Queremos saber las grandes bondades, los beneficios que le da este producto al cultivo del agricultor. Hoy por hoy prácticamente todos los fungicidas que se venían utilizando de alguna manera están reduciendo su eficacia. Este producto innovador porque tiene dentro de ello el proteoconazole que es el producto prácticamente que trabaja mucho más para el tema de roya y un plus que tiene para enfermedades de fin de ciclo, tal es el caso de mancha anillada y antragnosi. Los resultados para que se puedan mostrar hoy en campo van cinco años de productos de prueba donde hemos visto diferencias en el 88% de los lotes tratados con este producto se han visto diferencias arriba mayores a 200 kilos por hectárea con el estándar local. Conversando con los encargados de las propiedades con los propietarios y todos ellos nos dicen Pablo la respuesta de Cripton ha sido muy efectiva pero es importante que vos le digas a ellos el tema de las aplicaciones cómo se hacen y sobre todo lo que a todo el mundo le interesa el tema del costo-beneficio en relación al producto versus la productividad que se da en campo. Dentro de lo que es el manejo de roya independiente de la zona prácticamente la primera aplicación tiene que ser preventiva aún teniendo este producto nosotros siempre recalcamos por el tema de que la roya es una enfermedad de rápida evolución nosotros por eso hacemos hincapié de que la primera aplicación en el norte puede ser en B5 a B6 siempre preventivamente por eso nosotros hacemos fuerza e hincapié de que la aplicación tiene que ser en B6 a B7 con la primera aplicación de Cripton hoy estamos con un equipo mucho más grande en el campo estamos con tres técnicos en la zona norte y tres técnicos también en la zona este cubriendo prácticamente la necesidad del productor y obviamente haciendo el seguimiento de las áreas donde se están utilizando el producto para que pueda ser posicionado de la mejor manera te invito a todos los agricultores sin excepción prácticamente a todos los que siembran soya de que puedan hacer el uso no solamente de Cripton sino del manejo del porfolio que nosotros tenemos desde tratamiento de semillas en la parte de insecticida obviamente en la parte de fungicida agradecerte por recibirnos aquí en tu oficina yo quiero invitarlos a ustedes amigos para que observemos una entrevista que logramos con Diogo Bedín un productor que hace mucho tiempo deja su sudor en el suelo cruceño y un productor que todos ustedes conocen que es élite y que le gusta mucho la tecnología observen esta nota el señor Diogo Bedín de la familia Bedín que hace muchos años están trabajando ya en la agropecuaria Santa Isabel primeramente buenas tardes y gracias por la entrevista es un placer muy grande que ustedes vengan aquí a mi oficina y comentar a ustedes que estamos iniciando una campaña de invierno con muy buena expectativa porque está muy húmedo y parece que estamos arrancando con pie derecho la campaña la campaña de verano ha sido muy buena se viene la de invierno y es importante que nosotros le comentemos a nuestros amigos agricultores sobre el tema de las enfermedades de fin de ciclo que ustedes han trabajado bastante con una empresa muy conocida la principal enfermedad que más causa daño en la soya sería la roya y después las otras enfermedades de final de ciclo entonces nuestra experiencia con un fungicida de cripto empezamos con 50 hectáreas la campaña siguiente ya pasamos a 2000 y es un fungicida la verdad que lo mejor que hay en el mercado para el control de roya en mi opinión nos comentaba esta cámara de repente que tenía algunos datos sobre que en el Brasil se utiliza bastante también el cripto así es en Brasil tengo información que 30 millones de hectáreas ya son tratados con cripto en Brasil es importante para la productividad y obtener mejores rendimientos siempre ponerle tecnología a la soya ponerle tecnología al cultivo así es lo que pasa es que cripto es una molécula nueva entonces no hay resistencia hay algo nuevo con mucha tecnología y que está se adaptando y está viniendo en buena hora para la agricultura boliviana también recalcar que hicimos un ensayo en la campaña de verano en el norte una parcela de 30 hectáreas bueno usted sabe que fue muy lluvioso muy húmedo hicimos dos aplicaciones de cripto y la tercera de un triazol más y tubulorina pero fue hecho mal la tercera aplicación de prevención con las dos aplicaciones de cripto lo mejor resultado que hubo en toda la propiedad o sea la soya muy bien controlada de enfermedad excelente de aquí que ha pensado la familia de verano utilizar en la próxima campaña cripto así es vamos a seguir utilizando y aumentando más la área y también a los vecinos a los amigos que quieran mirar nuestra experiencia con cripto compartir nuestra experiencia estamos ahí para poder colaborar realmente es un grande producto que tenemos saludos a todos los agricultores que nos están viendo y los buenos augurios para tener una linda cosecha en este invierno bueno un saludo muy grande a todos los agricultores de Santa Cruz especialmente y decir a ustedes que cripto es una gran herramienta que tenemos para combatir la enfermedad llamada arroya que es tan agresiva en la soya all my people on the floor for your life no one some more some more we battle dirty on under the light we never stop we roll we roll we roll we roll we roll we roll santa cruz santa cruz vos sos mi tierra abuela sos mi identidad mi tradición santa cruz alegre y puyanguera sos el corazón del carnaval un gran esfuerzo en búsqueda de un gran resultado fácil de aplicar excelente control de rotboel y exaltata mayor productividad por hectárea caña limpia caña buena con arzonex 72 la nueva pala de jw nivel ram play 600 tecnología en cuchillas buen corte de suelo remueve y nivela el suelo robusta tecnología de precisión un año de garantía nivel rem play hecho en bolivia para productores bolivianos sin barreras la nueva rem play de jw industria metalúrgica el tratamiento de semillas es una de las actividades más importantes en los cultivos crucero controla insectos chupadores como cigarritas chinches pulgones además de tener efecto fitotónico la dosis recomendada es de 50 gramos para 100 kilos de semillas megagen controla quema quema escarabajos picudos y grillos se debe aplicar una dosis de 50 gramos para 100 kilogramos de semillas megagen y crucero se deben disolver en 200 mililitros de agua curamil controlar enfermedades en semillas aplicar 200 mililitros para 100 kilogramos de semillas y nos evitará el ataque de damping off esclerotinian y fusarium fertigray star combo con 200 mililitros para 100 kilos de semillas del fertilizante arrancador a base de aminoácido cobalto molideno ayudará a las bacterias inoculadas a la adherencia de la semilla y así puedan con mayor facilidad fijar nitrógeno en los nódulos en las raíces al inicio del cultivo y fortalecer la futura plántula con estos tres pasos se obtendrá rápido establecimiento de su cultivo mayor uniformidad plántulas vigorosas y protegidas contra ataques de plagas y enfermedades Mega Agro protege su inversión desde el inicio con un tratamiento de semillas que protege de verdad Fundación Zetabol Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia promueve y fomenta la mejora de la productividad agropecuaria centra sus esfuerzos en cuatro áreas fundamentales Área de ganadería Área de laboratorio de análisis químico Área de manejo de suelos y nutrición de cultivos Área de fitoprotección Lo esperamos en Zetabol para que conozca la experiencia y la tecnología que maneja esta fundación Zetabol con tecnología en constante actualización el futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora Krypton una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya Si es Bayer es bueno Respuesta de NutriGrow en el cultivo de soya Colonia Okinawa 2 verano 2012-2013 Los resultados obtenidos luego de un riguroso estudio de evaluación realizado por la Fundación Zetabol acerca del producto NutriGrow comparado con otros productos del mercado revelan que mayor producción en las plantas tratadas con NutriGrow se encontraron mayor cantidad de nódulos y mayor desarrollo de raíces lo que generó una gran cantidad de vainas en las plantas con granos de mejor calidad y peso dando como resultado una producción totalmente superior a los testigos al finalizar el cultivo NutriGrow ofrece a su cultivo mayor desarrollo de raíces mayor cantidad de nódulos grandes y pequeños alta tolerancia al estrés hídrico alta eficiencia y rendimiento alta calidad de grano alto beneficio económico Las diferentes dosis de NutriGrow aplicadas vía foliar incrementaron el contenido de clorofila y el peso de los nódulos posesionando a este producto como líder en nutrición de cultivos Después de la investigación se recomienda a los productores el tratamiento con NutriGrow como una excelente alternativa en el manejo de fertilización ya que el rendimiento en las plantas fue notablemente mayor a los comparados durante la investigación Comprobado NutriGrow es el fertilizante número uno Representa y distribuye GAT Bolivia En las instalaciones de Covimor estuvieron bastantes productores adquiriendo repuestos que necesitan para su trabajo en el campo veamos la nota que logramos en esta casa matriz Aquí en Covimor está esta tienda de repuestos Amiga quisimos conversar con Don Marco Subirán un mecánico que hace muchos años trabaja en nuestro rubro ¿Qué tipo de maquinaria es la que se repara en su taller? Específicamente son trastores agrícolas Más, Seifor Balme haciendo uso de los repuestos que nos presta Covimor Y usted siempre los repuestos vienen a Covimor ¿Qué tal la atención? ¿Qué tal los repuestos? Contémosle un poquito a nuestros amigos El tiempo que estamos con ellos desde que han abierto ha sido excelente el servicio que nos prestan Tiene que ser así la atención porque el cliente especialmente exige cuando están en campañas de siembra un día que pierden ya humedad y ida entonces el cliente a nosotros nos exige por lo cual nosotros tenemos que exigirle al mentero repuesto también al proveedor ¿Usted aconsejaría a nuestros amigos que necesitan el repuesto que visiten Covimor? Sí los aconsejo porque la atención que nos dan es buena para nosotros Quisimos conversar también con otro cliente aquí en Covimor ¿Cómo está usted? Buenos días su nombre por favor Buenos días mi nombre es Dalun Chávez Una consultita ¿Qué le parece la atención aquí en Covimor? Yo creo que desde el momento que yo que me indicaron que anunciaron esta tienda la atención es espectacular creo que aquí uno hace sentir en familia y hay una atención personalizada ¿Usted siempre viene aquí a la tienda a adquirir su respuesta? No siempre vengo las veces que puedo venir no hay ningún problema no puedo venir pero las veces que no puedo venir ellos me hacen me hacen el gran favor y me pueden enviar los respuestos que necesito a la zona de vivo Es importantísimo sobre todo en el tema del asesoramiento la medida la pieza exacta para que no no se vaya una pieza que de repente no sea la apropiada ¿Por eso usted confía en Covimor? Es una gran ventaja y esa hace la diferencia yo normalmente yo sé que cuando mando un repuesto sé que me van a mandar el que yo necesito porque aquí como digo servicio especializado ¿En qué zona produce? En la zona de Chalagua en el municipio ganadero ¿Usted le aconsejaría a todos nuestros amigos que visiten este lugar para adquirir su respuesta? Con toda seguridad creo que cuando vengan acá a Covimor van a sentirse muy bien atendidos y le aseguro que le van a dar solución a todos sus problemas Santa Cruz Agropecuario visitando las instituciones y empresas que le van a hacer de mucha ayuda a la hora de producir nuestro amigo Walker Acarrún nos recibió aquí en Covimor Muy buenos días Santa Cruz Agropecuario contento por su visita para informar a nuestros amigos agricultores que la empresa Repuesto Covimor todo el personal todo el personal que formamos esta empresa tenemos bastantes años de experiencia en el rubro de lo que es la parte agrícola y la parte que es de equipo pesado como ser camión Me comentaban ustedes que aparte de que bueno están todos los productos aquí ustedes también hacen envío a otras zonas del país Sí yo le digo al agricultor que nos visite nosotros lo vamos a atender con mucho gusto siempre pensando en que el repuesto que lleve para su maquinaria sea un repuesto que sea el correcto para su maquinaria porque a veces llega el repuesto al campo como decimos y no es la pieza adecuada entonces es pérdida de tiempo nosotros trabajamos mucho en esto para que la venta sea lo que necesita la maquinaria nosotros como le digo enviamos repuestos a lo que es el Beni la Paz Sucre a domicilio también lo hacemos acá porque contamos con un transporte que no le incluimos al agricultor es un servicio más que da repuestos Covimor ¿Y yo repuesto de qué marcas voy a encontrar y para qué maquinaria? Eso es importante que le comentemos a nuestros amigos Sí nosotros contamos en la parte agrícola para los tractores Balme Baltra que nuevamente ahora es Baltra los Mazza y Ford también contamos para la parte de camiones para los Volvo Mercedes Scania somos distribuidores de fábricas de Brasil entonces que somos son repuestos originales en este momento estamos aquí en la avenida Vanzer entre segundo y tercer anillo con el número de teléfono 345 3979 y tenemos un celular 710 28 044 otra agencia tenemos en el séptimo anillo de la misma Vanzer con el teléfono 345 0101 y el celular 710 28 040 luego también tenemos en Montero en Norte Cruceño tenemos con el teléfono 92 27 088 el celular 710 28 043 también tenemos en la avenida Grigotá con el teléfono 355 8282 y el celular 710 28 045 tanto en la Grigotá como en en Montero tenemos para la línea pesada de camión representantes del programa soy el responsable a nivel mundial estuvieron presentes en Anapo para poder concretar algunos puntos que hacen parte de este importante proyecto que lleva a cabo Anapo para toda nuestra región veamos en qué consiste estuvimos presentes en la conferencia de prensa buen día mi nombre es Miguel Hernández soy gerente programa de Solidaridad Solidaridad Network es una organización internacional que tiene nueve oficinas regionales a nivel global trabaja en diferentes temas agrícolas trabajamos realmente en agricultura sustentable en diferentes commodities como ser soja azúcar algodón ganadería oro bioenergía café cacao frutas entre otros y el motivo y el motivo de esta visita es que estamos desarrollando dos proyectos en Bolivia uno es en azúcar por eso la visita anterior se dedicó a temas azúcar y hoy el tema que nos reúne es soja estamos desarrollando un proyecto con Anapo que es una organización para nosotros un aliado muy importante no solo en Santa Cruz pero obviamente a nivel nacional y con ellos estamos desarrollando un proyecto hacia alcanzar lo que es soja sustentable esta mañana me acompañan colegas de todas las oficinas globales que mencioné es una comitiva de 15 colegas de diferentes regiones del mundo y en particular quiero presentar a mi colega Herb Vanderbilt él es nuestro coordinador global de lo que es el commodity soja él es quien tiene la mirada y quien da los lineamientos generales a todo el equipo de lo que es soja a nivel global la razón de esta visita es poder aprender de la experiencia y el trabajo que Anapo está desarrollando como se explicó somos una organización en red con diferentes oficinas a nivel global y en todas estas oficinas trabajamos el tema soja por lo tanto esperamos aprender de esta visita y de la experiencia de Anapo y poder llevar ese aprendizaje a otras regiones como parte de nuestro trabajo construimos alianzas para implementar estos proyectos en soja sustentable soja responsable en diferentes regiones del mundo de ahí que Anapo es un ejemplo del tipo de proyecto que desarrollamos del tipo de alianza que construimos y así trabajamos con otros aliados productores en otras regiones del mundo no solamente trabajamos con productores también como nuestra organización hace enlaces de mercado con empresas corporaciones que demandan estos productos certificados como las sojas de países productores en diferentes países ya la presencia de soberanía es importante sobre todo en un área de los pequeños productores para poder de tal manera manejar técnicamente y ver que la producción que se puede realizar sea más responsable cuidando el medio ambiente lo que mencionaba y la parte social sin duda ellos van a poder observar hoy en el recorrido los trabajos o el proyecto que se viene desarrollando y la experiencia intercambio de experiencias sin duda es importante también creemos que esto va hacia adelante y esperamos que esto se pueda consolidar y los resultados obviamente nos dará y la razón también el tiempo nos dará santa cruz vos sos mi tierra buena sos mi identidad mi tradición santa cruz alegre y puyanguera sos el corazón del carnaval mayoral el nuevo herbicida para caña de Magteshimagán mayoral hacia una mayor productividad en su cañaveral mayoral con mayor poder residual mayoral un nuevo concepto en herbicidas de Magteshimagán el tratamiento de semillas es una de las actividades más importantes en los cultivos crucero controla insectos chupadores como cigarritas chinches pulgones además de tener efecto fitotónico la dosis recomendada es de 50 gramos para 100 kilos de semillas Megagen controla quema quema escarabajos picudos y grillos se debe aplicar una dosis de 50 gramos para 100 kilogramos de semillas Megagen y crucero se deben disolver en 200 mililitros de agua curamil controlar enfermedades en semillas aplicar 200 mililitros para 100 kilogramos de semillas y nos evitará el ataque de dumping off esclerotinian y fusarium Fertigray Fertigray Starcombo con 200 mililitros para 100 kilos de semillas del fertilizante arrancador a base de aminoácido cobalto molideno ayudará a las bacterias inoculadas a la adherencia de la semilla y así puedan con mayor facilidad fijar nitrógeno en los nódulos en las raíces al inicio del cultivo y fortalecer la futura plántula con estos tres pasos se obtendrá rápido establecimiento de su cultivo mayor uniformidad plántulas vigorosas y protegidas contra ataques de plagas y enfermedades Mega Agro protege su inversión desde el inicio con un tratamiento de semillas que protege de verdad Bell la forma más fácil de vencer a todas las larvas conocido por su eficiencia en el control de las principales larvas después de una aplicación de Bell las larvas pierden control muscular quedan inmóviles y dejan de alimentarse inmediatamente los típicos síntomas ocurren de una a dos horas después de la aplicación Bell tiene excelente compatibilidad con manejo integrado de plagas y con programas de manejo de resistencia por sus numerosas características favorables los beneficios que Bell presenta son nuevo modo de acción largo efecto residual excelente acción traslaminar rápida acción antialimentaria amplio espectro de control de larvas tolerancia a lluvias posteriores a la aplicación seguridad para insectos benéficos y polinizadores Bell la forma más fácil de vencer a todas las larvas si es Bayer es bueno de las El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora Cripton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya Si es Bayer, es bueno Respuesta de NutriGrow en el cultivo de soya Colonia Okinawa 2, verano 2012-2013 Los resultados obtenidos luego de un riguroso estudio de evaluación realizado por la Fundación Zetabol Acerca del producto NutriGrow, comparado con otros productos del mercado, revelan que Mayor producción En las plantas tratadas con NutriGrow, se encontraron mayor cantidad de nódulos y mayor desarrollo de raíces Lo que generó una gran cantidad de vainas en las plantas, con granos de mejor calidad y peso Dando como resultado una producción totalmente superior a los testigos al finalizar el cultivo NutriGrow ofrece a su cultivo Mayor desarrollo de raíces Mayor cantidad de nódulos, grandes y pequeños Alta tolerancia al estrés hídrico Alta eficiencia y rendimiento Alta calidad de grano Alto beneficio económico Las diferentes dosis de NutriGrow aplicadas vía foliar incrementaron el contenido de clorofila Y el peso de los nódulos, posesionando a este producto como líder en nutrición de cultivos Después de la investigación, se recomienda a los productores el tratamiento con NutriGrow Como una excelente alternativa en el manejo de fertilización Ya que el rendimiento en las plantas fue notablemente mayor a los comparados durante la investigación Comprobado NutriGrow es el fertilizante número uno Representa y distribuye G.A.T. Bolivia Es muy importante aprender otros idiomas para poder relacionarnos con hermanos de otros países Por eso visitamos NLC Esta empresa que ayuda a las personas que no tienen mucho tiempo Que están constantemente en el campo Para aprender inglés en corto tiempo Tienen un producto especial para nuestro sector Veamos En el C Una corporación que está hace mucho tiempo enseñándole inglés a nuestro pueblo Vamos a conversar en este momento Con la licenciada Erika Rodríguez Que nos va a comentar un poquito sobre este fantástico sistema En el C es una corporación del aprendizaje del idioma inglés Este es un programa que actualmente dura 8 meses la enseñanza del idioma inglés A un nivel intérprete Pero la corporación se encarga de que las personas salgan hablando sí o sí el idioma inglés Entonces en 4 meses lo están hablando Y en 8 meses lo estamos dominando al 100% Ahora cuál es la ventaja que nosotros tenemos Queremos apoyar a lo que es el sector agropecuario Usted me comentaba que hay muchas maquinarias Los libros que llegan todos están en inglés Entonces en el C les ofrece para que ustedes puedan hablar el idioma de una manera súper fácil Por ejemplo, cómo aprendemos el idioma acá Tenemos el sistema de aprendizaje que es la musicoterapia ¿Qué hacemos con la musicoterapia? Hacemos que las personas se relajen antes de estudiar Y así también asimilen más rápido el aprendizaje Y te enseñamos el idioma inglés, Pablo De la misma manera que aprendiste el idioma español Cuando estamos de meses viene la mamá y dice mamá, mamá, mamá Hasta que nosotros vamos asimilando la alta fijación Que ella nos dice, nos repite varias veces algo Pero cuando ya aprendamos a hablar Lo primero que pronunciamos es la palabra mamá o papá Posteriormente nuestros padres nos mandan al colegio para leer y escribir Y en lo que es la lectura y escritura Cuando estamos escribiendo oraciones Manejamos lo que es la gramática como correctivo del idioma Permítame, te vamos a mostrar otro programa Que es Natural English Con lo que ustedes van a aprender el idioma inglés Y te vamos a enseñar de la misma manera que aprendiste el español Todas las lecciones vienen grabadas en un CD O sea, como tener a tu teacher aladito repitiéndote la lección Esta lección nosotros la escuchamos Asimilamos los objetos, asimilamos las palabras Posteriormente manejamos oraciones De lo que son las lecciones Y así todo lo que es el primer libro Sobre lo que es inglés básico Y posteriormente manejamos ya lo que es Manejar oraciones en los otros cuadernos Entonces, toda la certificación que nosotros manejamos Pablo, es una certificación 100% garantizada ¿Por qué? Porque manejamos lo que es la ISO 9001 Esta es una carpeta que nosotros utilizamos Para que las personas vean la garantía que tiene en el sí Esta es una tarjetita de graduación que nosotros manejamos dos veces al año Que tenemos nuestras graduaciones en abril y mayo Y esta es nuestra graduación del año 2013 de abril También el certificado que les manejamos está avalado por el Ministerio de Educación Vale decir que tiene la garantía, tiene lo que es la resolución ministerial Y esto es lo que nosotros garantizamos que nuestro programa Natural English Se puede aprender en 8 meses ¿Qué lo garantiza? La ISO que nosotros manejamos Que está vigente hasta el año 2017 En cuestiones de horario, Pablo Como nosotros decimos, ya no busquemos pretextos Para no pasar clases ni aprender inglés Tenemos horarios de lunes a viernes De 7 de la mañana a 9 de la noche De 2 días a sábado De 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿Cómo marco mis horarios? Tú vienes el día y la hora que puedes Y solamente son 2 horas por semana Las personas que están en provincia Pueden meditar con personas de Guarnes, de San Julián, de San Ramón Que vienen dos veces por semana Porque uno escoge la hora y el día para venir Y como nosotros decimos El certificado que ustedes van a recibir Es avalado a nivel nacional Porque este es uno de los certificados Lo cual es avalado por el Ministerio de Educación Y por ENSI a nivel 9 de países Y aquí en Bolivia estamos lo que es Santa Cruz y La Paz ENSI ha pensado definitivamente en un descuento especial Para los agropecuarios Bueno, como te comentaba Pablo Tenemos un súper descuento Que hemos pensado en ustedes Para que todas las personas que están dentro De lo que es Santa Cruz Agropecuario Sin excepción que quieran Las personas que estén en provincia Vamos a manejar exclusivamente para ellos Un 60% de descuento ¿Qué tienen que hacer? Tienen que llamar a los números que salen en pantalla Al 327-3999-708-15772 Pueden timbrar a cualquiera de estos dos números Pueden mandar mensajes también de texto Con la palabra inglés Les vamos a mantener A todas aquellas personas que ven el programa Les vamos a mantener este descuento El 60% de descuento Ahora la invitación de Erika Para que todos ustedes Empiecen a llamar Puedan acercarse a este ENSI Y puedan disfrutar De este fabuloso descuento De 60% A todos ustedes que están mirando Santa Cruz Agropecuario Ya no hay más protestos Para no aprender inglés Y como nosotros decimos A ponernos las pilas Nos encontramos en la calle René Moreno 578 Casi esquina Mola Prácticamente casi Estamos al frente Del Colegio Nacional Florida Vénganse ENSI Aprendamos inglés Concluimos esta hora de programación Para el sector agroproductivo No se olviden de buscar La revista Santa Cruz Agropecuario En los diferentes puntos de venta De la plaza principal Además pueden buscarnos En las redes sociales Como Facebook Twitter Y Youtube Nuestro director Pablo Vargas Se encuentra de viaje Recorriendo los campos De la región Para poder traernos Y llevarles a ustedes A través de la pantalla chica La mejor información Que generamos En nuestros chacos Tanto de los valles De la zona norte Como de la zona sur Y la zona este En todas las zonas Estamos presentes Un saludo Para Agrotendencias Venezuela A través de este canal Nosotros salimos Para toda Latinoamérica Y para los municipios Para La Chiquitanía San José De Chiquito San Miguel De Velasco Para TV Latina De Montero Sagrado Corazón San Pedro Para todo el norte Integrado Y también para San Julián Para la zona este Con esto queridos amigos Les mando un fuerte abrazo Que tengan un buen Fin de semana Santa Cruz Agropecuario Fue auspiciado por Mega Agro Ma Inter Cemexa Bayer Agrotrac SRL Industria Metalúrgica JAW Tutor SRL APSA Agroquímica Boliviana Y Banco Visa Música 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 Gracias por ver el video.